Ya estamos bien y vamos a ganar Vamos, 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 vamos Y vamos, vamos, vamos Y vamos, 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 luchamos Y esta noche ganamos A la respuesta que tenemos Que nos vamos a dar la visión Por eso a todos nos vamos a ganar A la respuesta que tenemos Es como un vehículo de mi maleta A todas las carichas a cualquier lugar Ya me pido, tirito, tenés que ganar Y vamos, 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 muchachos Que esta noche ganamos Haremos que tenemos huevos para salir campeón Por eso a todos los jugadores que salgan a la cancha En todos los jugadores que salgan a la cancha En todos los jugadores que salgan a la cancha En todos los jugadores que salgan a la cancha En todos los jugadores que salgan a la cancha Que esta noche ganamos A demostrar que tenemos juegos Para salir campeón Por eso a todos los jugadores Quedan para la cancha En todo momento es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos Que esta noche ganamos A demostrar que tenemos juegos Para salir campeón Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha En todo momento es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos Que esta noche ganamos A demostrar que tenemos juegos Para salir campeón Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha En todo momento es igualdad Vamos, vamos, vamos Que esta noche ganamos Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos Muchachos, muchachos Muchachos, esta noche ganamos A demostrar que tenemos juegos Para salir campeón Vamos, vamos, vamos Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha Estos momentos es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha En todo momento es igualdad En todo momento es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos Que esta noche ganamos A todos los jugadores A todos los jugadores Que salgan a la cancha Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha En todo momento es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que esta noche ganamos Vamos, vamos Que tenemos juegos Para salir campeón Por eso a todos los jugadores Que salgan a la cancha En todo momento es igualdad A todas las canchas, a cualquier lugar Vamos pilotito, tenés que ganar Vamos, vamos, vamos